En transmisión el lote número 24, seguimos con los lotes para completar el camión señores, son 13 machos de levante, con un peso total de 2.800 kilos, promedio de 215, la procedencia es Puerto Boyacá, la base por ellos 4.000 pesos, la hora de pesaje las 9 y 25. La zona de 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 la Gracias por ver el video.